bueno chicos estoy de vuelta en fin vamos a grabar un detalle ya estoy preparado creo preparado para pelear contra premio déjenme bajarle por el volumen ve he cambiado los controles voy a pelear pues ya está basta de huir allá voy guarde no le quité me chamele no 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 y y y y Bien que he prescuchado. Bueno, aquí si no, creo que no voy a esperar. En fin, primera huida. ¡Corre! Me voy a escapar. Toma. 50 de manito. Esto es lo que digo, esto, 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 esto y esto. Para ti, 52 de manito. Muy bien, muy bien, que estoy muy bien. No hay dinero. 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 ¡Gracias! 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 La armadura como quema No puedo rendirme No puedo rendirme Vamos, sí Ok, le di a Woundary y me va a matar, ¿verdad? Sí, me va a matar Me va a matar, ¿no? Uy, se va Se va Espéreme ¿Dónde está Sans? ¿Qué narices acabó de pasar? Bueno, por lo menos no maté a ¿Qué narices? ¿Y tú quién demonios eres? ¿Qué? No tomo un bolso de agua ¿What? Perdón por eso, pero lo tiré al agua Dios ¡Qué buena! Veamos Estos dos Lo siento Undyne Como que Nos ha dicho Si hay un humano Por la zona Así que como Aguareo Bloqueo Aguareo A ver Solo funciona Pero entre tú y yo Creo que Quiero decir Quiero decir entre tú y yo Como compañeros de aquí al lado Nos da un secreto Ok ¿Por dónde nar... ¿Qué es esto? ¿Eres... ¿Esto es un elevador? Un refri Un refri ¡Use selfies! Madre mía Espera Que Aparecieras Por aquí Tan pronto No me he... No me he duchado Apenas Estoy vestida Está todo... Está todo... Está todo patas arriba Ahí ¿Hm? Eh... Hola Soy la doctora Soy científica real de algo Pero... No soy una de los... No soy una de los malos De hecho Desde que salimos de las lunas Que... Eh... He estado observando Tu viaje a través De mi Consola ¿What? Tienes muchas cosas Que lo he estado Es todo Apenas Te voy a dar De que De... 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 Al principio Yo iba a definir Que De la... De la vida A través De una pantalla Que le pides cariño Así que... Ahora... Quiero ayudarte Con la condición de que... Y... Con guiarte fácilmente a través de... De la vida Laadera De una plataforma Directa Al escritillo De algo No hay problema No hay problema La próxima Es... Que... Que... Hay un pequeño Problemado Hace mucho tiempo construí un robot llamado Metatón ¡Vamos! Esta es la nueva Metatón, la idea original era que fuese un robot de entrenamiento O ya sabes, como si fuese estrella de tele robótica ¿Pero no hay? O algo De todas formas, hace poco Decidí hacerlo más útil Ya sabes, unos cuantos ajustes pequeños aquí y allá Como por ejemplo, funciones de combate contra humanos Por supuesto, cuando vi que venía a descubrir Inmediatamente, tenía que eliminar esas funciones Por su caso, puede que haya cometido un pequeño error Y ahora una máquina cocina imparable sedienta de sangre Sí, sí Pero si tenemos suerte, no nos toparemos con él Bueno chicos, otra cosa ¿Qué? Espérenme, mejor no ¿Has oído algo? Crúter Metatón Crúter Metatón ¿O no? Crúter Metatón Crúter Metatón Oh sí Bienvenidos belleza Crúter Metatón Crúter Metatón Crúter Metatón Al concurso de hoy Crúter Metatón 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!